Hola a todos, aquí BlackMachine99 comentando en un gameplay directo de Planeta Energy, bueno en este primer gameplay haremos lo básico, nos haremos una casa y pues vamos a empezar con este capítulo Bueno, vamos por aquí Y vamos Bueno, en este video les voy a comentar sobre algunas novedades que va a haber en el canal Como es La serie de Happy Wheels Y pues posteriormente Haré la serie de The Last of Us Ya que el trailer que había hecho Lo han Lo han borrado Por que según Ese video no era mía Y cosas así Ah, hostia Bueno, si Ah, por cosas según que cosas que no era mía Y que no sé qué Un usuario lo Hizo que lo bloquearan Entonces pues ya no es el trailer Pero posteriormente subiré El inicio de la serie Y bueno Pues este Vamos a empezar Con esta Segunda serie Que va a ser La serie de Planeta Energy Y bueno Vamos A Hacer varias cosas En este gameplay Y bueno Vamos por un poco de madera Bueno También Les quiero Comentar Que He estado Haciendo Un este He estado viendo algunos videos Y he estado pensando En hacer Un tipo De Gameplay Sobre algún videojuego Pero Todavía es que Necesito Conseguirme una capturadora Para Poder empezar Con esta Esos gameplays Tengo En mente Iniciar Eso De Esta parte De los gameplays Con El videojuego De DOS Es un Nuevo juego Que han sacado Es Tipo Halo Pero Esta muy bueno Pienso hacer un Un gameplay De eso Y Vamos a Pon un poco De comida Ok Entonces Llegamos a Llegamos a Llegamos y esperamos esto de aca nos va a servir mucho en esta serie ya que con esto vamos a ver las diferentes combinaciones para hacer algunas que si me acepto las combinaciones pero algunas se me se me van olvidando entonces no puedo construir ya que se me olvidan a veces entonces se va a hacer una mesa de crafteo entonces por eso he instalado este mod y bueno seguimos aca y nos vamos a hacer unos pelices ahorita vamos a hacer una espada este no quiero que la necesitemos pasamos esto aca esto aca y esto aca vamos a hacernos un pico y una hacha para poder talar arboles mas rapid ahorita vamos a ir a minar por asi decirlo por que necesitamos algunos materiales para construir nuestro horno no se ha enterro no se ha enterro no se ha enterro no se ha enterro agarramos y la once a dejar por aca este igual que nos puede servir entonces ya lo podemos ahora ya vamos espero que vamos a matar a esa vaca oh maldita vaca no se va a quitar no te distra comida perdonen si va un poco la guia del juego pero no se por que si ya le instale optifine y todo y sigue bastante pero bastante laveado a veces va si tienen o si ustedes saben como quitarle el lag o hacerlo un poco mas rapido pues dejen su comentario se los agradecere mucho bueno vamos por aca maldito la que no es verdad bueno vamos ok ahi tenemos otra vaca y vamos a ver bueno primero vamos a hacer un poco de madera ok ah ostia odio el lag si veo que esta yendo muy lagueado pues vamos a tener que cortar el video y pues esta y dejarlo pues esta de por aca y este boton que se van a practicar y una vez que no hay un chatillo y una vez que no hay un chatillo y una vez aca y que no es esto Vale ¿Qué es esto? Bah, hostia, voy a lag Bueno, seguiremos acá Me cago Me cago Tengo una duda Si con el fraps Lo que grabo De los gameplays Si escucha mi voz Es mi duda Y pues Si ustedes saben Comenten Me necesito saber Salir de salida Vamos a hacer esto Y hasta no he sucedido Seguiremos Seguiremos picando Y pues Podría ser una casa No lo sé Vamos a poner aquí Y si De esta Y pues Seguiremos Y Seguiremos ¿Qué te lo haré? ¿Qué te lo haré? Y Bueno, vamos a hacer un pedazo, lo vamos a quitar, así que veis, y ya fue el pico, así que vamos a agarrar nuestra mesa de corteo, o de trabajo, como ustedes lo tienen. Y vamos a hacernos un pico, y pues de una vez vamos a hacernos nuestro horno, y de aquí voy a ir agarrando lo fundamental, pues si estás creciendo mejor me voy a hacer una puerta, porque no voy a arreglarme, a que venga un creeper, o caiga de la nada, un, ok, pasamos esto de acá, esto de acá, para que venga de la nada, esta puerta de allá, esta puerta de acá, y luego nos apague tierra, y para evitar eso, que se nos apague todo, pues bueno, vamos a seguir picando por acá, ok, vamos a colocar nuestro horno, horno en día, ok, esto, luego vemos que no tiene la utilidad, esto, 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 lo quitamos, porque teníamos, pues por así decirlo, un pequeño lugar, no podemos llamarlo casa, sino, un tipo de refugio, y pues acá, atrás iría, un cuarto, un cuarto, un lugar para dormir, no sé si lo alcanzáis, a ver bien, pero no hay, no hay, antorchas, y bueno pues, lo voy a tener que hacer, voy a agarrar, una, dos antochas, para que lo puedan ver bien, esto no lo vamos a hacer muy a seguir, debido, a que no me gusta agarrar, cosas, me gusta a mi hacerlas, trackear muchas cosas, entonces, vamos a romper, esto de acá, esto de acá, esto de acá, esto de acá, y esto, entonces, se diría en el juego, y pues, así, y vamos a hacer un cofre para poder ir grabando las puertas y vamos a grabar esto que tenemos por acá voy a dejar lo que no me va a servir ahorita como el cuero esto y la tierra que no me sirve lo que vamos a hacer por unos cuantos dejamos esta roca, esto, esto y nuestros cabrones y nos llevamos nada mas esto y pues la antocha la vamos a dejar esto nos va a servir muy bien entonces nos ponen a pegar bueno, lo debemos hacer por nos ponen las cosas cuales como primero hay que anotar a la vaquita vale, va acá ok hay, ostia entonces hay que estar pendientes para que quieras aparecer un creeper lo dudo pero bueno ahí estoy viendo que tengo un montón de enemigos ahí vemos un zombie vamos a correr ojalá ojalá no nos toquemos con ay ostia con arqueros porque esos no puedo matarlos ni puede un huevo matar a los arqueros asi que si hay un huevo y ya ahí esta podemos tener un poco de experiencia va a haber un arqueros ahí y ahí tenemos una constricción que posiblemente haya algo pero ese arqueros no nos va a dejar pasar que nos va a matar asi que mejor regresamos ahorita buscamos una manera más rápida de llegar hasta esa colonia entonces vamos por acá por acá por acá ahí tenemos un creeper entonces vamos por otra zona el mechita nos indica que por acá no hay ningún enemigo asi que una zona más rápida se la puedo acá ostia tenemos un arquero ahí joder joder jajaja ostia 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 se ha quitado el arquero no me consigo decirle porque ahí sigue el hijo de la gran puta que nos viene a cazar muérete como muere 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 por zorra oh fuck ya le di ok ok hemos matado al arquero y ya podemos empezarnos a mover acá tenemos un zombie aquí vamos a matar bueno ya se nos ha roto esto entonces vamos ah no hemos traído el antorcho entonces aquí hacemos esto 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 y otra vez esto y esto y hemos llegado acá vamos a tener que romper para poder entrar bueno pero si lo estamos dentro tenemos una mesa de capteo enorme que que pues bueno podria ser un mas esto podria ser nuestra casa nada mas tendriamos que ponerle un gatepoint en frente a esto tendriamos un maceta ok nada nos faltaria encontrar hierro para poder hacer una cubeta y poder empezar con alguna pocion bueno bueno pues vamos a vamos a marcarlo con un gatepoint acá acá nananananananananana aquí esta este es un cambio ok entonces aquí vamos a ponerle a la tecla C le vamos a poner al gatepoint como Casa Pues Se podría decir que es mi casa Así que vamos a darle ok Y pues bueno Aquí está nuestro weapon para no perdarnos Vamos a darle ahí Y vamos Ay, hostia Vamos a por Donde estamos Podría ser un buen lugar Para minar Hostia, maldito lag Ok, ahí está Nuestro sitio Entonces Pero que Tiene un arco encantado Pero como ha entrado ahí Pero como Ha entrado ahí No pues Vamos a darle Ay, 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 ay Poc, po, po, po No, 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 no Hostia, hostia, hostia Maldito lag Hostia, hostia Muere, 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 muere Nos ha matado Por eso es que odio los esqueletos Y más cuando tienen Un maldito arco encantado Bueno Ah, no hemos morido tan lejos Ok, pues vamos allá A ver si lo podemos matar Con la mano Porque Porque he perdido mis cosas Que ahí deben de seguir Me cago Ahí cerramos esto Ahí está Tenemos la acción Veamos Hostia Odio lag Si alguien podría decirme Cómo quitar el lag O O poder Correr más rápido El minecraft Sería bueno Para poder Seguir con esta serie Ay, po Tito lag Odio lag Por eso Precisamente Odio el lag Ah, genial Vaya Ok Vamos para allá Laquitas Ok No sé por qué Se ha puesto el lag Si hace ratito Estaba corriendo Bastante bien Estábamos de noche Estaba corriendo Bastante bien No se acaba En ningún momento Y pues vaya Está corriendo Demasiado lento Esto Ok Si no nos que Solucionar Ese problema Y mientras Vamos a acabar Con este capítulo Me cago Me cago Ok Ok Tenemos que Hacer La identificación Rápido Ok Comenzo a darle Hostia Maldito lag Genial Hostia Bueno Mínimo Ha muerto El esqueleto Con la explosión De su creeper Pero hostia Odio el lag Hola Vaca Bueno Donde está Nostra Bear Point Está justo Detrás de nosotros Así que Vamos allá Ya debió De haber Si Hostia En serio Lo del Fraps Por el momento Estoy usando Fantasia Porque no se Si Fraps Grabe mi voz O lo Si No se Si Fraps Grabe mi voz Cuando yo Esté Comentando El video Y eso Solo que yo Neceso saber Por eso Dejame En los comentarios Vamos a repetir Esto que está Por debajo Espero que lo voy a tirar Bueno No nos da marca Y hemos marcado Como unas Tres veces Parecen Vamos a agarrar La puerta Y el mantito La Ok Abrimos Eso Vaya Me cago Me cago en el Me cago en el Me cago en el Me cago en el Ok Vamos a dejar O más bien Vamos a llevarnos Roca Necesitamos hacer más palitos Vamos a dejar Este hueso Porque no Nos va a servir Ahorita Las flechas Y ok Ahorita vamos a colocar Otra vez Las puertas Y es por eso que no me gusta En serio No me gusta Esperadme Un momentito Es que pido Norton En serio Maldito Norton Me cago Cada vez Que me sale Esa madre De Norton En serio Me voy a poner Esta puerta Aca Otra vez Esto allá Agarramos este bloquecito En este caso Pues ya podemos Seguir Esta tierra Vamos a hacer Aca O bueno Para que queremos Tierra No nos sirve Vamos a tirarla Entonces La he cogido Otra vez Pues bueno Vamos a Hacer esto Hostia Marilito Lug Hacer esto Ok Tenemos 56 Entonces Hemos perdido Nuestro pico Que salga De ser uno Vamos a hacer Esto Esto y esto Esto y esto Tendremos Tendremos nuestra espada De piedra Ok Necesitamos un hacha Para talar Árboles Esto y esto Tendremos un hacha Ok En el inventario Debería esto Esto Igual Esto Igual Pasamos la espada Pasamos la espada En primer lugar El pico Y esto Ok Que más necesitamos Nuestro un poco de cristal Así Necesitamos un poco de cristal Necesitamos un poco de cristal Entonces vamos a hacer una pala Para poder ir Por arena Y bueno Vamos a seguir picando Por acá Y a ver Que podremos encontrar Espero Que podamos encontrar algo Ok Ahora que recuerdo Con los palitos Nos vamos a hacer Unas escaleras Esto lo que hacemos Por acá Esto acá Y ok Tenemos para Escaleras Porque Tal vez nos sirvan Para volver a subir A esta parte Entonces vamos a subir No tengo El intermedio Ok Es tan pocha Que tenemos que encontrar Carbon Para poder Hacer más De tocha Porque A mi no me gusta Tomar Nada De creativo Me gusta hacerlo a mi No me gusta tomar nada Así que Esa era la última Tengo un sector de cano Necesitamos un poco De hierro Y Pues actualmente Por aquí Se debería Encontrar Bien Vamos a picar Más abajo A ver si Encontramos algo Vamos a poner acá Por si En libertad de caer Y aquí Entonces Vamos a poner Esto Luego Allá Allá Bajo Allá Y aquí Tenemos que hacer Escaleras Y Guantamos En esta En esta En esta parte Y lo podemos encontrar Por acá Entonces Ok Parece A ver tierra abajo Así que Estamos cerca De algo Y bueno Tendré que tomar Más antorchas Repito No me gusta tomar Cosas Así Porque No me gusta O sea Es Irte por lo fácil También no me gusta Entonces 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 Hay que romper Esto Y esto Ok Voy a fijar Los escaleros Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Y Ok Ya están bien Entonces Les seguimos Clicando Después Cargando A ver Si No se le han encontrado Algo ahí Ok Pues Ya Lle Entonces No nos ha hallado Nada Que interés No terminamos De nada Así que Vemos Continuar La Cámara Me parece Que en esta No Hay Nada Que Que No se le han aplicado Ya Acá Y Se le aplicamos Hasta lo Que alcanza Vamos Lo mismo Que Así Va Eso Suena Que hay Nava Aquí Cerca Así Que Teníamos Que Teníamos Vale Vale Hay Lava Hacia abajo Sí Tenemos Lava Tenemos A dónde Viene El sonido Si Pistamos Allá Ahí Está Abajo Al Lava Así Que Hay Tener Mucho Cuidado Vamos A Poner Un Bloque Allá Ok Vemos Si Hay Algo Por Acá Porque También He Oído Algún Esqueleto Así Que Debe De Haber Camino Ahí Está Ahí Hay Un Camino No No Logro Ver Así Que Hay Que Picar Por Acá Ok Si Hay Camino Vamos A Ir Pero No Está En Tener Acá Pero Ahí Está Tener Un Poco De Miedo Porque Si Me Caigo El Mático Miente Pierdo Todo Es Que Chamos Estas Es Caleras Bien Guapas Ro T T T T T T T Ok, bueno, vamos a romper uno más de este. Ok, ya se nos va a romper esta cosa, así que tenemos que hacer esto. Ok, cuanta altura tiene, tiene una y dos de altura, así que hay que tener cuidado, no podemos picar hacia abajo, o bueno, no, tenemos que picar uno, y uno, y uno, y abajo ya no hay nada, así que el camino, hay que seguir, está muy claro esto, así que vamos a poner lo que nos sirve esto, entonces, para hacernos un poco de paso. Oh, yo voy a escribir genial, me cae, me cae, me cae, me cae, me cae, ok. Ok, siempre cerca de lava, tiene que haber un poco de redstone, o diamante, pero hay que ver que no hay que tener un poco de redstone, podemos elegir los politos, si, si traemos politos, ok. Pues bueno, me cae, me cae, me cae, me cae, es un poco de redstone, entonces, ya fue nuestro tengo el material para hacerlo pero no tengo la mesa no tenemos mesa de crafteo asi que vamos a subir otra vez y vamos a hacer unos 2 picos ok por donde va a ser ah, la y vamos a usar esco y vamos a utilizar ok, bueno, esta esco Muy bien, ponemos, seguimos, ay ostias, ostias, ahí está, ahí está, vamos a irnos arriba otra vez, una araña, vale parece que tenemos una araña, pero por dónde entra, la puerta la ha dejado cerrada, así que por dónde ha entrado, está aquí adentro, lo escucho pero no la veo, no, no, está bien, no está aquí adentro, vamos a quitar la mesa, entonces vamos a hacernos unos cuantos picos, entonces, con 6 picos, vamos bien, y por si las moscas nos llevamos, unos 3, no, 4 picos vamos a hacer, bueno, y vamos a ponerlo aquí, 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 y por último aquí estamos llevando 4 picos, esto lo dejamos, bueno, vamos a hacernos una pala, dejamos esto, que ya tenemos bastante material en el inventario, así que lo vamos a dejar acá, abrimos, dejamos, combinamos, dejamos esto acá, combino y dejo esto por acá, dejo mi fibra, dejo esto, que, no, esto lo voy a tirar a la lava, no me sirve, carne, podría, bueno, eso me podría servir, carne, esto lo dejo, esto igual, igual que esto, lo vamos a dejar, entonces, esto lo vamos a hacer por acá, entonces, no, no, ya no podemos juntarlo, juntamos, tenemos que poner esto aquí, y regresamos a donde estábamos, muy rápido, es posible, ok, espero que haya algo de material que nos pueda, alguien que nos pueda servir por acá, y si no hayamos nada, subimos, y pues aquí activaría nuestro primer episodio de hoy, y no hay que entrar, voy a picarle uno más abajo, hemos encontrado, tenemos que tener un problema, si, oh no, no, ok, ahí está la lava, vale, hemos encontrado un poco de hierro, Ok, vamos a ver si encontramos algo más Oh, sí Hierro Hostia, qué guapos, eh, besame Bueno, vamos a ver por acá Le ponemos esto con No, esto no se entierra Y vemos que podemos encontrar por acá Parte de grava Porque siempre donde hay grava Hay Un momento Puede haber caído encima de grava Así que hay que tener que ver Siempre donde hay grava Debe de haber algo Como esto para hacernos flechas Ok, tenemos 6 de hierro No, necesitamos un poco de carbón O Un poco de huya para poder prenderlo Tenemos ya pedernal Para poder hacernos He visto que hay un poquito de altura por acá Así que voy a poner Ok, entonces picamos A través de acá Ahí está lo que necesitamos Ven Ven Siempre 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 Donde hay Grava Encontramos Algún General General Así es Delay Donde hay grava Encontramos Algún Mira Ahí tenemos un poquito más De hierro Así que si vamos Y echamos Allí Péreos 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 Y no vamos De a péreo Arnal Entonces Vamos Sigo Péreos Acá No De Péreos ya no hay nada ya no hay nada ya no hay nada tenemos esto pocos materiales vamos a picarles tenemos esto hay un poco de esto ahí arriba entonces picamos acá 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 vaya tenemos bastante ella si la necesitamos bastante igual entonces ok y también después de haber encontrado esto pues no habrá uno que otro que diga que yo lo puse y no, no lo he puesto este es 100% supervivencia no he puesto nada y para poner me debería me debería de salir el texto como hace rato cuando tome las las estas las antorchas entonces ahí sí yo tome las antorchas un poco un poco un poco un poco un poco ¡Hostia! ¡Hostia! Esperadme un poquito Ok Entonces esto Normalmente siempre Oh, entonces ¿qué era esto? Oh, hemos encontrado el carbón Un momento No era huya Era puro carbón lo que hemos picado Vale, yo pensando que era huya Es que le di la forma de la huya En este paquete de textura Que sale igual Bastante igual, así que Yo pensando que esto era huya No, era carbón Entonces Próximo video Vamos a tener Ya nuestras propias antorchas Y no vamos a tener que agarrar nada Entonces Esto Esto Nada más lo he puesto aquí Como para poder saber O acordarme de algunos crafteos Como es el Bueno, todo esto me lo sé Claro, como es este Supongamos el soltador Le damos acá Tecla R Y nos va a salir esto Entonces Para esto Para acordarnos de los crafteos Entonces vamos a darle por acá Y seguiremos Ya no Ya no Debe haber nada En mi corazón Ok, ok, ok Ok, ok Plicamos esto En este episodio En este primer episodio Lo que hice Pues nada más encontrar Recursos Para poder Como un inicio Para poder Poder seguir Hemos encontrado Varios recursos Hemos hecho Los picos Y las espadas Y ustedes Lo han visto Entonces Ya tenemos Suficientes recursos Como piedra Y todo eso Para la casa Que hemos encontrado Como para poderla Mejorar Esa casa La vamos a mejorar Ya con recursos Que tenemos Ya Ya en los siguientes capítulos Va a haber Más combate Con Los Monstruos Por así decirlo Aunque El único Que me causa problema A todos los monstruos Es El Esqueleto Ya que Sin armadura Es más fácil Que me mate Siempre ha sido así Cada vez que me encuentro Con un Esqueleto Me termina matando Si no llevo armadura Porque Porque con mi armadura Reduzco Y poco menos Tenemos Su ataque Así que Pues Bueno Vamos a aplicar un poco más Bueno parece que ya no hay nada Vamos a ver Que ya no hay nada Vamos a ver Si encontramos Para no alargar Tanto esto No 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 tenemos nada ahí No No hay nada Bueno Bueno vamos a regresar Ahí arriba Y Por donde entré Ok Por aquí Vale Vale Por donde paso Ok Ok No tenemos esto Para poder subirlo Aquí Por aquí Teníamos mucho cuidado Porque sería el colmo Que pueden encontrar tantas cosas Darnos a la lava Y Eso Si se ve el colmo Entonces Un 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 a nuestro amigo el arquero hemos marido el 3 veces bueno, vamos a ponerle en el horno aquí está el flogón porque no se necesita mucho son 12 entonces vamos a poner esto acá y bueno esperaremos a que termine este me ha tirado esto voy a tirar esto ay genial, pero pero jajaja vamos con el camas ese ok y bueno, aquí vamos por debes ay bien, me parece bien que es el plan y en camas y en camas y en camas más y ya esta ok vamos a acá y pues bueno vamos a ver que tengo ya tenemos nuestros 5 lingotes y bueno mientras vamos a craftear para que ustedes lo vean donde quedo mis palos ok lo deje acá lo que recuerdo aqui estan mis 56 palitos entonces vamos a craftearnos unos antorchas unas antorchas colocamos esto si no me pido acostumar ok aqui estan 2 a 4 no las vamos a acabar todas y vamos a completar con 36 aca tenemos 42 y 64 el carbón vamos a hacer unas tantas mas porque no nos quedan 2 de reserva entonces el carbón que queda lo vamos a usar para esto 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 y esto para agarrar estas escaleras y esto ahorita vamos vamos a hacer algo ok recogemos esto y bueno chicos hasta aqui el video de hoy espero os haya gustado y comenta suscríbete y nos vemos en la proxima vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver continuamos y vamos a ver y yeah Gracias. Gracias.